Nuestros alojamientos son un foco de enfermedades. Le informo también que muchos trabajadores no recibimos jornal alguno. Se nos paga en males de las empresas. Se nos obliga a comprar en las tiendas y en las cantinas de las que los capatantes y encargados son los propietarios. De comida, de muy baja calidad y además mucho más costosa que en la capital. Escuchad, escuchad por favor. Señor Don Facundo Pérez Agua. En nombre de los patronos tengo que confesar que ninguna de las presuntas reivindicaciones de las que nos habla han llegado a nuestros oídos. Nos consta a decir de los capataces que las condiciones de vida en las minas son más que aceptables y el jornal es digno. Así que, si tengo entendido, ¿no han recibido ningún documento con nuestras reivindicaciones? No, no hemos recibido ningún documento. Nada de las solicitudes. En este caso supongo que no te trae inconveniente en que lo leamos esta copia. Que no te dirá. ¡Que no te dirá! ¡Que no te dirá! ¡Que no te dirá!